¿Qué es la campaña electoral? La patria en que México está en peligro. No estamos de acuerdo con lo que ha venido planteando el presidente de la República y su partido, al igual que Movimiento Ciudadano. Creemos que no han sido partidos que les han dado respuesta a las y los mexicanos. Y vemos un grave peligro, por un lado, de que a nivel nacional, con lo que nos ha demostrado López Obrador y Morena, pues se tenga el riesgo de perder la libertad y la democracia en este país. Y lo que nos ha demostrado Movimiento Ciudadano es de una ineficiencia terrible, tanto a niveles municipales como estatales, y que hoy estamos considerando que debemos de cambiar de partidos políticos gobernantes. Lo que ha hecho en su momento el PAN y el PRI trabajando en sus diferentes gobiernos. Ahí están, ahí están las obras que se han podido hacer, las que hemos podido realizar. A mí como exgobernador me da una gran tristeza ver que hay muchas partes del Estado de Jalisco en donde no se ha puesto un ladrillo más. Y creemos importante. Hoy me ha postulado mi partido, el Partido Acción Nacional, el PAN, al Senado de la República. Y esta campaña la estamos haciendo precisamente porque queremos rescatar la propia dignidad del Senado y la propia dignidad del Congreso para poder sacar adelante lo que este país está necesitando. Estamos queriendo, nosotros creemos que este país sigue siendo un país de jóvenes. Estamos nosotros pidiéndole a los jóvenes que participen más. Obviamente, obviamente, en estos momentos, la gran urgencia es de poder, repito, salvar a la patria, y ahí entramos jóvenes, personas maduras y personas de la tercera y de la cuarta edad, de lo que ustedes quieran. Necesitamos todos poder trabajar para sacar adelante al país. Para los jóvenes, obviamente, les estamos diciendo, tienes que estudiar, tienes, y si decides no estudiar, tienes que trabajar de una manera clara y productiva para todo el país. Por lo tanto, habrá apoyos para los que estudian y para los que trabajan. Esto va a ser evidente, lo ha venido planteando con toda claridad Xochitl Galvez, con quien estaríamos haciendo mancuerna a nivel federal. Yo dejé un estado seguro, por eso también son de las condiciones en las que dicen, no puede ser. Yo dejé un estado seguro y con tranquilidad. Todos los que nos escuchan lo podrán confirmar. Yo dejé un estado en paz y trabajando. Hoy tenemos un estado totalmente sin seguridad, un estado en donde hay una gran zozobra, hay un gran temor. No saben los padres de familia cuando salen sus hijos y van a regresar. No podemos hablar de una seguridad en el país cuando hoy estamos peor que hace cinco años. Hoy tenemos casi 200 mil muertes con homicidios dolosos que están a cargo y eso son responsabilidad del presidente López Obrador y de su estrategia de seguridad. Tenemos 15 mujeres diarias que matan en toda la república y es responsabilidad del presidente de la república que ni tan siquiera se ha vuelto a ver y ponerse a trabajar con las madres para buscar no solamente a las mujeres que han desaparecido, sino a la gran cantidad de jóvenes que desaparecen en todo el país. Tenemos 800 mil muertes por la pandemia que evidentemente también es responsabilidad de este gobierno y que se niegan a aceptarlo. Esto no podemos seguir haciendo las cosas así. Tenemos que darle seguridad y tenemos que trabajar para todos. Por supuesto que ese es un grave problema. A nivel de las grandes ciudades, estos gobiernos no han hecho lo que tienen que hacer para hacer las tareas. Ustedes recuerden, en los gobiernos panistas inmediatamente se alentó la búsqueda de soluciones. Ustedes recuerden las presidencias municipales de Alberto Cárdenas aquí en Suárez Guzmán o de Rafael Ríos en donde se impulsó no solamente la perforación de nuevos pozos, sino buscar la manera de poder tener suficiente agua para toda esta región. Hoy los gobiernos no han hecho su tarea, han dejado las cosas todavía por ahí al garete, no digamos en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde no ha hecho nada movimiento ciudadano, como tampoco lo ha hecho en materia de seguridad en el gobierno del estado. Y esto pues evidentemente es urgente en que podamos resolverlo. Más allá de las propias condiciones de los calores, tenemos que generar oportunidades, darle a los ayuntamientos maquinaria necesaria para que hagan bordos suficientes, pero no a través del mecanismo que hizo Movimiento Ciudadano de su famoso A Toda Máquina, que nomás le dejó riqueza a los que hicieron el negocio y seguramente a algunos políticos por ahí. No, hay que darles maquinaria incomodados a los ayuntamientos, como lo hicimos en mi gobierno, para que se hicieran suficientes bordos y pudiéramos captar agua y pudiéramos de esa manera tener un elemento más y poder paliar la escasez de agua en los tiempos de este año. Simplemente decirles a ustedes, primero que muchas gracias por habernos invitado, segundo que es importante que el 2 de junio se pueda ir a votar y a votar con absoluta libertad. Yo sí les quiero hablar con absoluta claridad. Es urgente que Morena y Movimiento Ciudadano dejen de ser gobierno, porque Movimiento Ciudadano es el partido esquirol que trabaja para beneficio de Morena, y Morena es el que nos ha dado mayores prejuicios a este país. Movimiento Ciudadano trata siempre de confundir con el voto útil. No, señoras y señores, el voto útil es por la alianza, por el PAN, por el PRI o por el PRD. El voto útil para México es por partidos que han traído obras y beneficios a la comunidad, no por partidos esquiroles. Yo los invito a que el 2 de junio les van a entregar seis boletas electorales. Yo les pido que voten las seis por el PAN, o voten las seis por el PRI, o voten las seis por el PRD, por el partido que quieran de los tres, pero voten en línea seis para cada uno, para que podamos hacer la tarea que nos corresponde, y Xochitl sea la próxima presidenta de México.